con la suera no, yo no estoy ahí quien me la anda cuidando entonces quien me la anda cuidando por fuera ya quiero venir allá está mi mamá y ella pobre, usted está en nuestro rancho entonces si, pues tengo contratista yo aquí y ya me voy vuelta para atrás por ella ajá a que hora llega el culo a que hora llega el culo de acá entonces más o menos para donde, para culo de acá a su casa, pues a su casa de usted de usted, pues a que hora llega ya para culo de acá como a las nueve en la noche si gracias no voy a llorar vamos a ver si el bato le está dando algo que hable a ver llévense a Tarántula si Tarántula te llamo ¿dónde? no, pues se va enfadada no, pues sale peor sale malilla pues está bien a buscar una caguama ¿cómo te querías tú, Tarántula? eso sí una cucha de gomón lo tienes que cariérte pues mandalo un paño bien helado con un caguama ¿cuánto cuesta una caguama tú? llévalo las cucas y mételo a los barros ahorita la verdad pero ¿para dónde vas a ir tú? uno para los ángeles lo veículo el caguama es que el caguama y la caguama